la asambleísta Victoria de Sintonio. Ahora intervendrá en el pleno la asambleísta Victoria de Sintonio, con ella se suman en diecinueve las intervenciones en este debate. Estamos en el desarrollo de la sesión setecientos veintiuno del pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a ver en pocos minutos más comienza ya la intervención del asambleísta de Sintonio, quien participará desde su curul. Compañeros y compañeras asambleístas, representantes de los medios de comunicación, pueblo ecuatoriano, que en este momento está siguiendo esta sesión. Hemos sido convocados este día para conocer el informe de posiciones de los asambleístas integrantes de la Comisión Especializada de Fiscalización y Control Político, relativo a la solicitud de juicio político del PPL, Pablo Selly, quien fungió como contralor subrogante entre junio del 2017 y julio del 2021. Al respecto, el país ha sido testigo del trabajo responsable del compañero Juan Cristóbal Lloret, quien ha sido y ha actuado como interpelante en este proceso, así como también del compañero Roberto Cuero, Gabriela Molina y Combs Córdoba, compañeros de la bancada de UNES, compañeros que representan a la revolución ciudadana y que han desempeñado de forma determinada y seria para el país. Este proceso, compañeros y compañeras legisladoras, inició el 5 de mayo del 2021 en el periodo legislativo anterior, con el planteamiento de solicitud de juicio político ante la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero recién se aboca conocimiento el 24 de junio por parte de la Comisión Especializada de Fiscalización. Este proceso ha llevado más de 88 horas, 13 sesiones de comisión, casi 70 comparecencias, de las cuales más del 80% fueron funcionarios del Estado. Se han recopilado más de 50 pruebas documentales del caso del sociólogo Pablo Sely y en el proceso se evidencian más de mil fojas. ¿Pero qué pasó? El tiempo ha perdido para los funcionarios, que en lo tangible significan recursos del Estado para pagarles a ustedes, a todo el equipo asesor y a los funcionarios de la Comisión para que hagan su trabajo y lo hagan bien. Pero como es, o no sé si no es de sorprenderse, que es por obediencia de vida que se les instruye que actúen por juicios de valor, en detrimento de lo que señala la ley, se burlan del pueblo ecuatoriano, se pierde la confianza y credibilidad y manchan la labor de quienes estamos dispuestos a trabajar por el pueblo que nos eligió y a quienes representamos, sus excusas son absurdas y poco creíbles. Y aquí la pregunta que todos nos hemos hecho en este plenario es que ¿quién es el responsable de esto? Y aquí solo hay una respuesta, señora Presidenta. Es el presidente de la Comisión más importante para ejercer la función de fiscalización en este recinto, que ha llegado justamente a esta Asamblea por sus antecedentes de gran investigador, de periodista de investigación, de gran fiscalizador y sobre todo del superdenunciólogo de este país. Es el momento de realizar un trabajo y su comportamiento es totalmente negligente y actúa con dolo y selectividad en sus funciones constitucionales y legales. Sí, señor Villavicencio, le quedó grande el puesto, con altura y haciendo eco de sus dotes para comunicar, dé un paso al costado y permita que gente con capacidad, de la bancada que sea, haga el trabajo que usted no pudo hacer. No nos dejemos engañar, colegas legisladores, puesto que esto no es un error de novatos, sino que es parte de un fuego en el que nos quieren inmiscuir al resto de los 136 asambleístas. ¿Puede el pueblo del Ecuador tragarse semejante mentira? Este pretexto de un personaje que según sus cartas de presentación, las que él mismo y sus alcahuetes dicen que se las sabe todas, es el gran investigador. Es vergonzoso para este país dárselas de gran investigador para terminar echándole la culpa a la secretaria que además usted contrató casualmente y oh sorpresa quien compartió papeleta con usted en las últimas elecciones. Quedan muchas dudas, sobre todo por este error de secretaría o por este olvido quizás, pero la desconfianza, la legalidad y la legitimidad de este proceso está entredicho. ¿Qué intereses se pretenden cubrir con esto o que el país en este momento va a seguir sufriendo otros cuatro años de lo mismo, de investigaciones selectivas, de una justicia selectiva y utilizar a la justicia y a esta asamblea nacional como un instrumento para satisfacer intereses y cubrir a los verdaderos corruptos? No compañeros, no pueblo ecuatoriano, ya basta de una dinámica perversa y danina que tanto debilita la institucionalidad de este país. ¿Para quién encubre? ¿Quién encubre aquí a Pablo Sely? La comisión recabó elementos de convicción que existió un acto administrativo de cesación de funciones del PPL. Y quien se arrogó funciones hasta su renuncia, y hay que decirlo con todas sus letras, protegido por el trujillato, que eso no se nos olvide. Otra causal es que los informes del señor Sely no establecen los indicios de responsabilidad penal contra la empresa de Brecht, lo cual imposibilita que se juzgue en la vía penal. Además, inobservó el procedimiento de control interno y de responsabilidad al contratar con la empresa HDC Producciones CA de Daniel Salcedo por un monto de 1.150.000 dólares sin respetar los términos de referencia. Pablo Sely fue quien interfirió con las competencias de la función electoral cuando, mediante informe, dispuso que se realicen acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de movimientos nacionales, justicia social, Podemos, libertad que es pueblo y fuerza compromisa social, que ahora está aquí con sus asambleístas en la bancada de UNES. Respecto a esta inscripción y entrega de la personería jurídica, cuando ninguna persona, y esto lo plantea y lo determina la ley, ninguna persona o entidad puede interferir en el proceso electoral. Y sí, colegas asambleístas, Sely, como para colmo, pide una auditoría informática antes de que se lleve la segunda vuelta electoral. Según información pública, se ha develado una estructura al interior de la Contraloría, la cual estaría encabezada por el PPL Sely. Su manera la tenía como modus operandi, el desvanecimiento de responsabilidades cuando su función era precautelar el buen uso y el destino de los recursos públicos. Y aquí es algo que tiene que quedar en la retina de todos. El país debe saber qué pasó en Carondelet el 13 de abril del año en curso. ¿Qué sucedió en esa reunión? El juicio político contra Pablo Sely debe aprobarse y los asambleístas debemos actuar con probidad en el marco de la ley y resolver con base a pruebas y sustento jurídico. Es importante saber que esto es para que nunca más tengamos que recibir órdenes de alguien que está encarcelado y en este momento en prisión, en la cárcel 4 de Quito. A su vez, deben terminar estas prácticas nefastas ejecutadas con una persona como es el PPL Sely, quien fue parte del gobierno de Moreno, que sabían perfectamente de la red de corrupción instaurada en la Contraloría, pero mientras era útil para perseguir a quienes piensan diferente, lo protegieron. No olvidemos, compañeros y compañeras, Sely fue instrumento de Moreno y entre corruptos se cubrieron las espaldas. El gobierno que decía de ser para todos fue para pocos, para su reparto, para la destrucción de la patria y sobre todo para la persecución. Lo de Sely es aberrante y malicioso. Nunca más un Pablo Sely en la Contraloría General del Estado. Y con esto cierro, señora Presidenta. La historia nos dio la razón. Y aquí estamos, firmes y con la frente en alto para decirle al pueblo ecuatoriano que los corruptos siempre fueron ellos. Muchas gracias, señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Francisco.